Muy bien, nos encontramos aquí en el consultorio del Dr. Funes. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, se está haciendo la campaña contra el cáncer de colon. Preguntarle qué es la evaluación que han hecho en relación a la concurrencia, que por ahí a la gente le cuesta un poco tomar conciencia, o la verdad que toma con mucho interés y toma conciencia de la importancia de la prevención en materia de salud. Principalmente asisten pacientes que son sintomáticos. Por eso necesitan el control y ellos mismos asisten sin mucha resistencia al examen. Pero lo que a nosotros nos interesa es que toda la gente que esté por encima de los 50 años realice su control en forma rutinaria y sin transsíntomas. Que es ahí donde uno puede llegar en forma más oportuna a cualquier diagnóstico de una patología de colon. Prevenir y siempre llegar antes. Es llegar antes. ¿Qué importante? Anticiparse. Anticiparse es lo más importante. La gente me está comentando, doctor, que espera como a que aparezcan algunos síntomas para ir. Pero es importante ir cuando... En salud. En salud. Poder prevenir. Aparte en este caso una campaña gratuita que hay que aprovechar también. Sí. Por ejemplo vemos que la gente está más concientizada en casos de la mujer, con el caso del cáncer de mama y cáncer de cuello. Y el hombre y el cáncer de próstata. Pero a veces cuesta hacer encauzar a la gente con el control de colon. Por eso la campaña que se hace en forma anual, tal vez así se están haciendo en todos los centros LALSEC del país, la campaña durante esta semana. ¿Y cuáles son los síntomas del cáncer de colon? Bueno, los síntomas del cáncer de colon principalmente son cambios en el ritmo de la defecación. Episodios a veces de diarrea asociado a periodo de constipación. Bueno, no solamente eso sino también el tema de los dolores abdominales difusos. Pero en el caso de los dolores estamos hablando ya de enfermedad ya un poco más avanzada. Lo mismo el caso de la presencia de sangre en materia fecal. Que también estamos hablando de enfermedad avanzada. Eso a nosotros no nos interesa hacer el cáncer en la campaña. Sino que hacer el diagnóstico en salud. Claro. Porque ya vamos a ver de acá un instante qué es lo que significa llegar más a tiempo, más oportunamente. Doctor, preguntarle, me decía recién qué importante después de los 50 años, bueno, remarcar el tema de lo que es la edad, las características de la persona en las cuales puede aparecer, digamos el sexo y demás. Sí. Por ejemplo, en el caso del hombre, aquí tenemos un esquema que vamos a tomarlo después. Entonces, en el caso del hombre está superado por próstata y pulmón. Y después viene el córno. Y después viene el córno. En el caso de la mujer está superado por mama, cuello de útero y pulmón. Es decir que en el caso del hombre es el tercero en importancia. Eso no es poco. No es poco. Porque en el caso del hombre está la próstata, después está el pulmón y después está el córno. En cuanto a mayor incidencia. Hayas leído una estadística que dice que a nivel nacional mueren 17 personas por día, teóricamente, por esta causa. Claro. Sí, sí, por supuesto, sí. Y lo peor en todo es el tema de las complicaciones que implica en el caso de la enfermedad avanzada y la baja calidad de vida del paciente que padece un cáncer de colon avanzado. De ahí la insistencia en llegar más oportuno. Para preguntar cómo es el estudio que se hace ahora. Es algo muy simple, es algo muy simple y es para que la mayoría de la gente lo sabe, es un método similar al test de diagnóstico de embarazo. El paciente va a LALSE, retira el SET donde se le provee y ahí va a su domicilio y con tranquilidad después de defecar, toma muestras del maltex defecar, lo coloca en un tubito y lo trae a los consultorios de los médicos de LALSE. Acá nosotros hacemos el mismo test o similar al test de embarazo y entonces es un análisis con respuesta casi inmediata, porque a los minutos ya tenemos el resultado. Este test nos dice, ¿hay sangre o no hay sangre en materia fecal? Claro. Una vez que se detecta, supongamos que viene una persona, a lo mejor asintomática, pero se encuentra con este tipo de diagnóstico de que se puede, digamos, reconocer la aparición de cáncer de colon, ¿cuál es el tratamiento que hay que seguir? Lo que sigue sería un estudio por video, que es la coronoscopia, que es la introducción de un fibroscopio donde se estudia todo el recorrido del colon. Entonces ahí se detecta a veces alguna lesión, pero la mayoría de los casos positivos del test FOG, que es lo que hacemos nosotros en la campaña, está motivado por hemorroides. Así que, cuando uno hace un diagnóstico positivo, no hay que tomarlo a la tremenda, ni como una cosa muy... Porque en la mayoría de los casos es motivado por hemorroides. Y después, cuando sale positivo, no queda otra alternativa que hacer la colonoscopia. Y cuando se hace la colonoscopia, la mayoría de los casos que fueron positivos por el FOG son por hemorroides, o internas, más que las internas. El tratamiento es efectivo cuando se llega tempranamente, es efectivo, la persona puede llevar una mía con calidad, que es lo que más preocupa y por ahí genera miedos. Sí. Bueno, entonces ahí nos vamos a abocar a este esquema, que seguro que le podés enfocar. A ver, sí, a ver si ahí se puede ver. Sí, ahí lo estamos viendo. Bueno. Sí, cuéntame después, después lo pasamos bien. Bueno, entonces, lo que ocurre es que en el cáncer de colon hay distintos estadios. Sí. El estadio cero, lo digo rápidamente, después lo enfocás vos, el estadio cero es donde está en la superficie de la cubierta del intestino. Esto es el descubrimiento más feliz que puede nacer de cuando hay un cáncer de colon. Es el estadio inicial. El estadio uno es cuando ya toma la capa interna y la parte muscular. El estadio dos ya es, ya tomamos todo el espesor del intestino y también con adherencias a órganos vecinos, que puede ser un ase intestinal, lo que sea. El estadio tres ya es un estadio más avanzado ya, donde tenemos lo que habíamos dicho, es decir, el espesor completo del intestino, la adherencia a órganos vecinos y la metástasis a distancia en ángulos regionales. Y el estadio cuatro es cuando se da todo lo que habíamos dicho y puede llegar a ocluir el pasaje de materia fecal porque llega a taponarlo. Es como si fuera una especie de zafro que aparece en la pava que se va cerrando. ¿En el estadio tres, qué me dice, que se produce la metástasis? La metástasis, ya sé, es un estadio basado. Se hace espandio. Y el cuatro es lo que habíamos dicho, toma todo el espesor, da la metástasis a ganglios regionales y da la metástasis a órganos como hígado, pulmón, etc. O sea, en el estadio cuatro ya se complicó. Muy avanzado. En el estadio tres y cuatro realmente uno llega a medio puntal. Claro. Eso es lo que uno intenta evitar. Es decir, lo que uno trata de hacer con esta campaña, de conseguir algún diagnóstico en cero o uno. O en el estadio uno, claro. Sí, sí, sí.